bueno pues buenos días buenos días a la gente a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales yo estoy transmitiendo completamente en vivo acá desde el barrio de la de la jazo en la santiaga estoy en la calle plutarco elías calles estamos transmitiendo aquí con la señora y no sé cómo se llama con la que se cayó ahí en los portales la que vende semillas y que le están dando hospedaje le están cuidando de muy buena voluntad aquí en esta casa saludos de salud a toda la gente que nos sigue y vea este aquí bueno pues vea el tío cuco castrejón él arregla refrigerador estufes de aires acondicionados nos hizo favor de regalarnos una lavadora para su vez nosotros regalársela a él a la señora o él directamente regalársela a ella una lavadora que ciertamente es no nueva trae algunos detalles estéticos pero jala al 100 y nosotros aquí estamos aquí estamos estamos esperando lo que no se me pierda será este será este cuco no es cuco no nos cuco como estamos buen día y aquí estamos mi gente aquí estamos yo agradezco y me siento me siento alegre me siento feliz por los apoyos de la gente de los paisanos que nos respaldan y a su vez nosotros apoyamos a la demás gente de paisanos que se están uniendo y nos están respaldando y me han dicho algo que si me ha inquietado me ha inquietado lo que han han comentado algunos paisanos si me ha inquietado pero bueno las cosas así son así son las cosas buenos días chego feliz inicio mes de feliz día todos los santos hoy es día de los santos nosotros de los hombres de todos los hombres somos unos santos nosotros y felicidades a todos los hombres que somos unos santos nosotros el chaparro de garay ya buenos días saludos y bendiciones para ti todo tu equipo felipe esquivel delgado saludos buenos días me ayudes con les comparto paisas que son gente paisanos que no son ni de sombrete uno me ha comentado me ha dicho ya nos ha ayudado bastante me habla el otro día me dice chago te voy a comprar ya voy a comprar un lote de sillas de ruedas me re te hacen falta dije gracias a dios a mí no pero hay gente que si las necesita dijo cuenta con ellas cuenta con esas sillas chego van para ti van para sombrerete yo te las llevo hasta allá aunque no soy de de sombrerete pero cuenta con ella viejo y eso a mí me da para arriba eso a mí me da para arriba que los paisanos confíen todos los paisanos saludos al tachis a dana ya los arga a todos a todos a todos a la señora francesca de sombrete bueno dios me le bendiga a sus hijos a sus nietos dios les bendiga pero si me inquieta si me inquieta lo que me han dicho algunos paisanos y se lo digo así de de corazón que que luego no quiero ni mejor mejor callarme y se dice este es el respaldo y te han dado con la te han dado por la espalda chago hijo de su madre un saludo para la raza de aquí de un majanebrasca para samuel portillo que le anda haciendo a la jenny anda moviendo el trasero anda cantando mira hasta los perros se pusieron alegres así es que pues es la situación pero igual nosotros seguimos sirviendo desde la trinchera que nosotros estamos y siempre hemos hemos seguido como ahorita vea este esto ya la vi ya lo vi ya lo vi mire allá viene mi cuco trae una torretita y es una una es una lavadora para la señora que se quebró su pie de tibia pero que vendía semillas en los portales y aquí le están dando hospedaje y aquí estamos nosotros qué bueno esto me da para arriba de que nosotros sirvamos y de lo que servimos también pues la gente nos ayuda mire ahí es mi rey aquí se la vamos a dejar ahí le están dando hospedaje ahí va mi cuco irlo peladaso ahí va su familia ahí está mira ahí vamos ahí tenemos la lavadora para ella y su hija mire ahí está la lavadora qué le parece él arregla refrigeradores aires acondicionados y qué ánimo qué onda mi güero cómo andas y entonces ya te vine a despertar a la regué discúlpame mande muévenos una moto mi hijo mi dan y jiménez buenos días mi chico del puro puro para adelante hay saludos también para el peter qué onda mi cuco cómo anda mi rey cómo anda mi hijo bien bien oye mi cuco agradecerte como por este gran gesto estamos para apoyarlo y ya les dije verdad a la gente que necesita estamos por ahí para apoyarlos con trabajo y con algo de equipo también podemos apoyarlos vea mi gente vea vea nada más mire mire su hija esto me da para arriba que esto se les inculca estos son los valores y la nieta y estos son el alma del automóvil no esto me da para arriba pues aquí está vea ahí está se le está donando para la señora si puede me rey digo porque hasta estamos puros grabadores mira gobierna te ya te vi ya te vi ya te vi como bebida ni saludos desde el peter anda ahorita en el evento del cabeza de coquena y de la madre del viento en el colegio tienen su evento y allá anda el peter ánimo ya que hoy está mi cuerpo así es que si alguien le está fallando el aire acondicionado se lo arreglamos si alguien le está fallando que más le vaya a mi coco hay la madre me asustaste y ahí va a correr ojo que mire tiene que estar bien acondicionado y su copa no batallar chela villa bendiciones pues natalia garcía dios bendiga a este señor y por las bendiciones que él da así dios le bendiga y le de salud también y ahí está su diablito no mire se la vamos a poner aquí afuera amigo o como ve usted se la va a instalar pero es que mi coco es que él están dando hospedaje aquí porque ya vive atrás ok donde la ponemos donde la van ah pero es para su para la señora se la ponemos aquí afuera amigo coloque la sorrisamiento buenos días chavos saludotes como ves si si es que él están dando hospedaje a la señora a también de despensa a eso me da para arriba juan y ramos saludos prima vámonos aquí está la señora aquí está la señora mande cuáles piensas estar en el coco ahora a la madre que es hoy no los vía hasta ahorita mi cocino también ya me había dado matabas a mí y dios mío ya mi cuco te ayudo me re yo le empujo vámonos ahí se la estamos poniendo le digo tiene algunos detalles pero está bien ahí está la señora pásenle pásenle ahí está señora mire ahí tiene ahí está ahí está entregándole su despensa gracias mi cuco a tu hija gracias por por eso que enseñan como los valores no mi cuco yo agradecerte viejoneta que no tengo palabras la neta cumplimos no 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 y ya te dije estamos para apoyarlos a la gente que necesite estamos para apoyarlos gracias de sus equipos nos recuperaremos con los que tienen no muchísimas gracias sobre todo mi cuco porque a ver mi hija a ver dígame que sientes que sientes que sientes venir y sobre todo ayudar que esté aquí tu padre presente no pues me siento muy orgulloso que han hecho esas labores que ahorita ya ve que estaba malito pero aquí y si duró bastante tiempo internada en fresnillo aquí mi cuco que como las roncas que nos detuvimos pero le entramos mi cuco sabes que no te dejo morir solo lo entramos ojalá ojalá le entramos verdad no hay problema a lo que no tú dices aquí está mi cuco y sobre todo miren las nietas eh las nietas son los valores que se inculcan a ver mi cuco dime que sientes ver a tu nieta aquí contigo no no son mi poder o a todo otro ya pero tenía unos compromisos y no pudo venir mi hijo pero tengo dos como yo yo tengo la también el cabeza y coquena y la madre viendo los dos y suena el motor de uno por ellos se la rifa uno y luego también la hija ya están grandes si tienes también una hija nomás tengo dos y dos dos y dos yo también no yo tengo dos hijas pero con una que tengo me tiene esta que era la maliski ándele pues mi cuco Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga a ver a ver acá ahorita ahí está la señora por supuesto ahorita ahí estamos a la orden aquí está el número del teléfono si si hay alguna falla o algo si que me marque alguien si si y yo vengo y me también si ojalá que le sirva hay que conectarla bien verdad si necesita algo más cuando ya la vaya a conectar me avise aquí está deja el copio del número para que la gente pues también ocupe tu servicio mi cuco si y el 433-105-11 ahí están ese es de mi hijo de tu hijo a ver a cual otro número mi cuco al 433-105-11 cuantos años ya de experiencia 30 años 30 años arreglas lavadoras lavadoras todo tipo de lavadora refrigeradores aires condicionados trailers de todo vehículo vean estamos en la loma colorada en la calle Vicente Guerrero número 7 atrás del actor lavado 433 ahí tenemos un tallercito que ahí hay de cositas vendemos refris usados ahí voy mi cuco ahí voy a tu taller para sacarlo como ves si tu me lo permites no no tu me ayudas yo te echo la mano estamos ya esta mi cuco agradecerte madre pues ahí tiene lo que le hacen favor de regalar no se los pague mi Dios les den más gracias como sigue de su pie mija ay pues ayer me trató de venir para acá y me caí porque no yo creo que no pisé bien ay viera no puedo todavía cuídese mi madre cuídese mi cuídese mi mucho y ahí esta su despensita esta bien mi cuco si ahí esta su su despensita si mire hay para que su maicenita gelatinas papel de todo trae madre si pues seguimos nosotros a la orden madre si mi chavo gracias Dios me la bendiga igualmente a ver que dicen los paisanos Angelina González recomenda y si es una persona que arregla muy bien los refs y todo eso mi hijo dale a tu mami a tu mami las gracias ya me la llevaré para para que te furule bien tus pies a ver a ver a ver a ver a ver ese mi cuco no las había visto si nadie me había dado son de las que en el desfile se me hace vámonos mi cuco Dios te bendiga mi cuco a tu familia a tus nietos ahí estamos gracias Dios pague Dios bendiga y nosotros madre yo también ya me ya me voy el tío 100% recomendado pues si 100% recomendado mi gente mi hija yo te voy a dejar para que te compres tenga le voy a dejar para que se compre no sé sus tortillas porque aquí para lo que se le antoje su coquita que se yo que se yo que acabo más mi abigoto y en otras cosas gracias mi chaco Dios le pague son los paisanos son los paisanos que me ayudan a mi mi reino son los paisanos yo y lo mismo también ayudamos para que Dios nos bendiga con salud con salud y también pues seguimos echándoles la acción ahí está lo prometido es deuda su lavadorcita mire ahí está lo si alguien lo quiere contratar a mi cuco mi gente se lo restre con muy responsable basta su casa él tiene diabetes estuvo enfermo le mocharon sus dedos ahí nos metimos unas broncas con el seguro unos videos y le entramos y gracias a Dios mire le dice no chaco pues tú me echaste la mano pues yo también y aquí andamos así es que mi gacha le ganas Dios me la y cuídese ya por favor utilíceme bien el andador corazón si no es que yo creo que me metí ese hoyo y me fui para atrás me caí no más porque estaba el esposo de ella y ya me levantó sino ay yo creo que todavía estaba ahí y viera que que mal que mal que no se puede no venir pero Dios Dios proveerá si sale ándele pues yo ya me voy madre gracias ándele pues con permiso es pronto pues vámonos mi gente vámonos a seguirle vámonos a seguirle porque esto me urgía a mí vean en serio y seguimos gracias a los paisas gracias yuridia martínez buenos días feliz día chego y peter pues aquí andamos muchas gracias número me saluda su mamá a su papá a su papá ya lo veo en el trabajo y aquí andamos que les parece que les parece su comentario su comentario mi gente su comentario está haciendo vientecito está haciendo frío estoy acá en la calle Plutarco y las calles en el barrio de la santiaga o la casa de espaldas de las peñas bonito mire barrio bonito estaba horriblemente feo hay buenas buenas construcciones antes no tenía valor yo era ni respetos estos vivían al último mire quedaron en el centro y sigue el chago móvil dando de qué hablar y a los paisanos que han manifestado ay diosito santo paisanos pues mi beba reyes fuerte abrazo a la gente de de san jose de félix saludotes como andan como andan compartan compartan mi gente esto es lo que nosotros humildemente hacemos hacemos lo que dios nos dicta hacer mas no podemos salimos de trabajar ahorita gracias a dios mire ya me abigote unas gorditas dora tony hernández chago buen día gobiérdate a que cante no el otro día me criticaron mucho creo que me equivoqué creo que me equivoqué con el mi maestro de canto creo que me equivoqué martín aldaba castruita saludotes y esto es parte de lo que nosotros hacemos mire aquí viene el pitirico ya me lo traen mire gobiérdate pite súbete ándale ya me lo traen mire ya ve ya viene encontrarme este endino ayude la malis oiga si vieron a la malis les digo la anécdota me mandó la foto y sabe que es lo que le dije ya está quien es o que pedo no suelta la pues soy yo le dije ay mija con eso que siempre anda con tu cara de burro chiquito recién parida ya no era china ya era la hacía jajaja buenos días pitirico? ahí llegamos donde andabas pitir andabas en el en el como se llama Mali en el festival de los niños de día de muertos Buenos días Marqueta Gutiérrez Ahí está la Malisky Oye Malisky, te pusiste pestañas Mira nomás Traes las pestañas de Tejabán Ahí donde va a ver el evento Mira nomás Ave María Santísima Y yo criticando a las que traen De soplador y las traes tú Ando peor Mira nomás con tu cara de burro chiquito recién parida Tejabán de ahí donde está No se lo llevó el aire ahorita Se llevó las donas Saludos a la Malisky Dice Beba Reyes Mira las pestañotas Anda mija Ya quítatelas Ya se acabó de ir de muertos Ya que evitatelas ¿Qué te dijo el cabeza de Coquena? No me hablaba ¿Por qué? Que así no le gustaba ¿No te hablaba el cabeza? No, me dejó de hablar ¿Qué te digo así no me gustas? No, así no me gustas ¿Verdad? ¿Verdad? Vean nomás Se indignó la criatura De Y sabe que Sabe cómo sacan los niños a uno A mí tampoco Yo lo digo con todo respeto A mí las mujeres que se maquillan mucho No me gustan No, no sé Lo siento Dios las aventó naturalitas Y así me gustan a mí Me encantan las mujeres naturalitas Sin el maquillaje Haga de cuenta Que si las beso Me estoy comiendo todo el maquillaje Sin nada de silicona Sí, ándele No en serio Yo lo digo con todo respeto Yo cuando se pinta No, pues cada quien Pero a mí, a mí, a mí me gusto Y van a decir Chago y a mí me gusta Que estés delgadito No A decepción ¿Qué creen? Por eso estoy solo Por eso estoy solo Mira Tripón y exigente Tripón y exigente El Chago, Peter Algo más Algo más Así, mija Pero ahí Con todo respeto Hay quienes Que se ponen Plastas Te la recargas En el hombro, mija Y aquí traes El dibujo de ella Aquí en el Aquí en el Entre el En el hombro En el hombro de ella O de las Porque hay hombres Que también se maquillan Y no son Churubuscos En serio No, que O sea que se maquillen Que Pero no en Así Grotesco Pero cada quien Disculpenme Disculpenme Dice Buenos días Chago Bonito día Precioso día Mi gente Compartan Compartan Vámonos Ya entregamos La lavadora Ya estaba chicando Ahí me topea el señor Cuando iba llegando Ahí para la casa Me lo tope ¿Dónde está Chago? Esto es lo que me preocupa Ahorita voy a ver Este pedo ¿Qué onda? Ahorita 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 Voy a ver este show Ahorita 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 Mónica Maya Gracias Amén Ok Amén Ay mi hija Usted es tan católica Como siempre Ay mi hija Nomás leo tu nombre Y te figuro Así con tu aerolita Así arribita Areola ¿Cómo se llama? Aurorita O no sé Oriola Oriola Georgina Pérez Yuridia Martínez Dice Ya poco ya se cambia Ahorita voy a checarme eso Ahorita voy a checarme eso Ahorita lo voy a checar Negrito Arango Les voy a también A comentar Lo que me han dicho Algunos paisanos Su malestar Anselma Trejo Me preocupa Si me preocupa Si me preocupa Vamos a A ver lo de Dale Allá rumbo al div Peter Lupe Esquivel Compartido Mira Aquí está Harvard Aquí es donde yo estudié En Harvard Buen día Aquí estudié yo En la independencia Harvard Aquí estudié yo ¿Aquí donde es el cigarro Usted? Si Es la comadre Oye Ey Gobiérnate Ya te vi Adiós Ahí está Harvard Adiós Adiós Escuela de independencia Aquí hay un pozo Al interior de esa casa Con los cuereros A la mamá de Lonches Que en gloria esté Del pollo El barrio de la pila Todo esto Eh Juan Favela No 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 Oiga Ya los maestros de hora Yo con todo respeto Ya ni puntería tienen La neta Es más Ya ni aventar pedradas Los diantes Grandes maestros Recordando al maestro Chelino Que en gloria esté A la maestra blanca Que Que esté En santa gloria A la maestra Goya Mis maestros El profe Gerardo Ramírez Fue un día Un día Mi maestro Que bueno En ese día Aprendí bastante Ya se me olvidó Eh Es en serio Tenía una puntería Venga con el gis Magistral Juan Fernando Valenzuela Que también Que en gloria esté ¿Cuál otro gran pitcher? Peter Avientamelo Laura Ramírez Buenos días No Oiga una puntería Cálmese Puro stride Puro stride Si le apuntaba A la frente En la mera frente Te pone tu cruzita En serio Te ponía primero Y te tiraba otra Te ponía segunda Buenos Y con el metro Grandote Riatas Pon tu manita así Chiquito Con el borrador Padre santo Y aprendimos Y hay buenos arquitectos Buenos Buenísimos médicos Hoy en día Matemáticos Matemáticas Ponían Nos ponían a trabajar Con Polito Fíjese lo que le estoy diciendo Que el que sabe Sabe Bueno Los que estuvimos jodidos En escuelas de gobierno Aprendimos con Polito Las matemáticas Era Era en la computadora Era el celular Polito ¿Te acuerdas Peter? No pues Un cuaderno Que atrás Traía las tablas Mijo Las tablas Las sumas Traía muchas Eso Si Traían los Juan Favera No aprendí Este Ay mijo Como explicarte Pues de tan No enchiquizazo En la frente Pues No Me bloqueé Me bloqueé Lo que había entrado Con el Quizazo En serio No Ay Dios Dios No Que Yo recuerdo Incluso le mando Un saludo Al Tochis Al hijo del Profe Chelino Está Allá De maestro ¿Dónde está Mi Tochi? Saludate Mi Tochi También es mi Seguidor Gracias Ahí está De Rumbo Ay Mi Tochis Saludate Venga No había Tochis Tengo Novia Tóxica Ay mijo Luz Cardona Dice Ah pero dice Ahora salen De la primaria Oiga en serio No mire Gran número Y es una tristeza No saben leer No se saben Las tablas En serio Y anteriormente Los maestros Mijo Las tablas En segundo Ya tenía que Dos por una Dos Dos por dos Cuatro Te chupabas el dedo Te mordías la uña Sudabas la madre Y te las tenías que aprender Que no se las aprenda No va a pasar el año Que te decían tus papás No sales Hasta que no hagas la tarea Ándele Ándele O no vas a ver la tele Iba uno con la vecina A ver la tele Entre cuatro Cinco Seis Utilizados los cuadernos Los cuadernos de Polito Y de que color eran A ver Luz Cardona Los cuadernos de Polito Aprendíamos Y nosotros ya en En segundo Quienes tenían Antes ahora Los alumnos Hola como esta Ahora los alumnos Con todo respeto Yo siempre le he hecho Mi respeto Ah ¿Qué vas a ver Amigo? Son las once Vamos con los de las calaveras Acá con el concurso Sí Pues vámonos Traen buenas mochilas Y antes ¿Cuál era la Samsonite? Yo traía una Samsonite Era una bolsa de camiseta Marta Alicia Flores Ayala Saludos Chago Desde la familia Flores Ayala Saludotes ¿Qué iba a ser a las once El concurso? Sí a las once Arremamos primero Pues así andamos Calle Ya nos dimos vuelta Calle Arechiga Son y Sarmiento Dice muy cierto Chago dice Pero Dios Guarda la hora Así es Hoy de todos Nos quejamos Los padres de familia Que porque el maestro Le grita Y lo más triste Que andamos pagando Y cuando yo lo digo Es porque tengo los pelos De la burra en la mano Andamos pagando Para que a nuestros hijos Los pasen De grado Comprando las calificaciones Porque salió con calificación baja Para que se la suban Para que le aumenten En serio Y no sé César Batres Y los maestros ¿Qué dice ahí? Con este Con este Sangoloteo que llevo Las chichis Me paguelean Para todos lados Ay mi tiktoker Estás enojado Mijo Mira Ve Peter Ve Ve Tus hijos No ya Para que te cuento Mari López Chago Mi mochila Era un morralito De 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 Este Anden Dijo Pues usted Usted Mi reina Era de lujo Yo traía una bolsa De camiseta De ule Ahí llevaba Ahí llevaba Pago Lo bueno Lo bueno Que cambiaba De mochila Eso si Eso si En veces Llegaba rosas Adios Rosa Azul Roja Según como La hubieran dado Hoy los muchachos No oiga Quieren Fíjese Lo más Los muchachos Los jovencitos Las jovencitas Quieren Apantallar Lo que no tienen Con un celular Iphone Con un Iphone Presumir Lo que no tienen Y gastar Lo que sus padres No se ganan Y andan pidiendo Pásame saldo La neta Yo le digo Peter Bájame esta aplicación Que no les he Esta peinadera Pero yo no traigo Iphone En serio Y la gente Pudiente Con dinero No trae Iphone Solamente La gente Jodida Los pobres Compramos Iphone Para aparentar Como esta Buendía Se solto el aire Todavía no termina Esta no termina Peter Vámonos Bueno Aquí estamos Alicia Juárez Saludos a Peter Que Los proteja Donde quiera Que anden Gracias Deje Deje Seguimos Deje Cortamos Porque aquí andamos Compartan Familia Cardona Mena Buenos días Chagos Saludos No Gracias.